Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Meteorológicamente ya empezó la primavera en Alemania, pero según el calendario, el invierno va hasta el 19-20 de marzo y no quería dejar a un lado aquellas actividades que se realizan en esta linda estación, el invierno. Así que comencemos con el vídeo. Como dije, el invierno en Alemania comienza meteorológicamente el 1 de diciembre y termina pasados los tres meses, ya sea el 28 de febrero o el 29 de febrero si el año es bisiesto. Pero si nos guiamos por el calendario, el invierno comenzaría el 21-22 de diciembre y finalizaría el 19 de marzo. El invierno es un tiempo muy bonito querido por muchos y por otros no tanto por las bajas temperaturas. Estar en el invierno no significa que todo el tiempo va a estar nevando, pero cuando sucede se puede apreciar un paisaje especial y es un momento donde los pequeños más disfrutan. En Alemania hay un dicho muy utilizado que dice, no hay tiempo malo sino ropa inadecuada. Y cuando se está en la casa, en el trabajo, en la escuela o de compras, normalmente los recintos tienen calefacción. Pero cuando se está en el exterior siempre es mejor utilizar ropa abrigadora. Y personalmente cuando salgo y sé que voy a estar por un tiempo al aire libre, me gusta utilizar este tipo de ropa interior que es una ropa térmica. Utilizo por encima la ropa que utilizo común y corriente, un busito y otras medias más calurosas. Utilizo también una chaqueta gruesa, una gorrita, guantes, bufanda y botas. Y no importa que brille el sol y que esté el cielo despejado, las temperaturas son bajas y por esto es mejor estar bien abrigado. Para algunos la nieve y el frío no es un impedimento para salir a trotar o ir en bicicleta. Y es en esta temporada por las bajas temperaturas que se toma más café o té. Personalmente me gusta mucho el té y hace poco escuché un reportaje donde decían que es mejor en las mañanas tomar una taza de té para darle energía al cuerpo. Pero este ya es un tema más personal y de gustos. Y de igual manera por las bajas temperaturas las personas suelen realizar en esta temporada actividades en recintos cerrados. Ya sea ir más al cine, conciertos o exposiciones. Pero en el invierno en Alemania también se celebra el carnaval y dependiendo de la ciudad se celebran actividades especiales. Y una de las actividades que se celebra en muchas de las ciudades es el famoso desfile. El 31 de octubre no es una fecha especial para disfrazarse pero sí en el carnaval. Y durante el desfile es posible adquirir dulces, caramelos, chips o popcorn. Y algo que me pareció muy curioso es que al final del desfile limpiaron inmediatamente el camino. Los dejo con algunas imágenes del desfile y nos veremos en un próximo video. ¡Chao! K Нуuanchito K. Kёppi K K recruiters K K ñ B K K K K %. C K T K K K kl K 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!